Levántate ya Tienes que despertar No puedes esperar mas Sal a la lucha J.C. The Rocket Arranca el nuevo día y nadie pensó que el chico lo haría Al fin después de tanto tiempo Él despertaría Ni que enfrentarse a la vida en un rango subiría Él sabe que no es fácil pero mantiene la sangre fría Se ve cara a cara con su mismo Se da cuenta que hay tres caminos Buscas el éxito, te estancas o te tiras al abismo Digo no a rendirse y sea que te levantes y analices Todos aquellos dones que tienes frente a tus narices No importa si tu cuerpo esta lleno de cicatrices Nunca digas no puedo ni que agonizo Vive pero no te destruyas Porque lo que te dañe no desaparecerá ni aunque huyas Ten cuidado para que en el futuro mal no concluya Tan solo traigo un mensaje Me rima pa' que tome caja y si el cansancio te doblega Tu tienes que doblegarlo mal, no puedes dejarte derrotar Mas tu meta debes concretar Hagas lo que hagas, no mires para atrás Sigue adelante, así digan que tu sueño es delirante Haz el plan que tu alma se trazó En el pasado mucho lo lograron y eso nadie lo pensó Después de que estés convencido no hay stop Aunque no lo creas todos tenemos cualidades Para cada uno diferentes, cada uno originales Y hay muchísimo lo que te vales Problemas, pregúntate cuáles Busca una acción, la muerte es lo único que no tiene solución El resto son obstáculos mentales Y obsesores males Ahora me pregunto con que le atales Después de que estés convencido no hay stop En el pasado mucho lo lograron y eso nadie lo pensó J.C.TheRocket Há 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 Há